Hola, bienvenido a este nuevo tutorial donde te voy a mostrar cómo voy a realizar una invitación digital interactiva para un cumple del 15 con un estilo de forma de galaxia. Mi nombre es Neyler Pinto y te voy a invitar a que le des like a este video y comparte con alguien que le pueda servir. Yo para ello voy a utilizar Canva, vamos a ingresar canva.com, te voy a dejar en la descripción del video para que acceda directamente. También vamos a abrir la página de cites.google.com para acceder a ella. Lo haces directamente con tu correo electrónico y te puedo dejar un video donde te explico cómo puedes iniciar sesión con tu cuenta de Google. Ahora una vez que estamos acá, vamos a realizar un diseño. Yo voy a hacer clic en crear un diseño y yo voy a elegir un tamaño para Instagram Story que es de 1080 x 1900 píxeles. Hago clic aquí ya tengo abierto la página de cites.google.com, voy a seleccionar en este signo, o sea, para crear un diseño completamente en blanco. Una vez que estamos dentro de nuestro lienzo de Canva, vamos a hacer clic en pestaña diseño, vamos a buscar la palabra galaxia y vamos a hacer Enter. Aquí yo estoy buscando un fondo, a ver si me puede servir alguna de las plantillas que están, si no, también lo podemos buscar en otra sección. Me pidieron que tuviera el color azul, violeta, negro y rosa, así que estuve viendo unos ejemplos en internet. Vamos a ver si consigo un formato video. Vamos a hacer clic en elementos. Voy a buscar la palabra galaxia. Hago clic en video. Yo voy a seleccionar este video con clic sostenido rastro. Este no tiene ningún, o sea, es completamente gratis. Lo voy a arrastrar hacia este lado. Con doble clic lo voy a ajustar. Y vamos a hacer acá en la vista previa. Lo otro que voy a hacer con esto es, vamos a ajustarlo como 5 segundos. Y vamos a dejarlo así. Bueno, lo ajusté a 3,6 segundos. Y ahora voy a hacer clic en el botón compartir. Voy a seleccionar descargar. Voy a marcar en el tipo de archivo. En Google Design no podemos subir video directamente de esta forma, así que lo voy a descargar como formato GIF. Selecciono. Y hago clic en descargar. Esto lo hago porque como es de galaxia, me parece interesante que la imitación tenga un poco de movimiento. Vamos a esperar unos segundos mientras se descarga. Mientras se descarga, yo voy a seleccionar acá hacia el lado izquierdo. Voy a marcar en texto. Vamos a agregar un texto y vamos a probar una fuente para hacer este diseño. En esta oportunidad lo voy a hacer sobre esta imagen. Luego la vamos a copiar. Voy a colocar el nombre. Voy a hacer clic, voy a arrastrarlo. Voy a arrastrarlo. Voy a seleccionar aquí arriba con el texto seleccionado. Voy a elegir otra fuente. Esta me gusta, así que la puedo dejar. Voy a ampliar el tamaño. Vamos a hacer clic. Bueno, está muy grande. Ya vamos a... Está descargando el GIF. Voy a seleccionar un poco. Y ajustar un poco el tamaño. Voy a seleccionar este acá en la A para cambiarle el color. Voy a marcar este gris claro que tengo aquí abajo. Voy a hacer clic acá para ver la vista previa como se ve. Se ve el texto. O sea, más que todo es para ver si el texto se ve. Bien, vamos a seleccionar acá en efecto. Vamos a probar agregarle esto flotante. Una sombra. No me gusta. Vamos a seleccionar acá. Y con la sombra, perdón, seleccionamos transparencia. Vamos a elegir y vamos a cambiar un color oscuro. Ahí resalta un poco más el texto. Vamos a seleccionar. Y aquí lo que estoy haciendo es ajustar la transparencia hasta que yo consiga el efecto deseado. Ahora voy a seleccionar en una T nuevamente y vamos a agregar otro texto. Escribo la palabra 15 años. Aquí vamos a calambiarle el color con el texto seleccionado. Vamos a colocar en blanco. Voy a quitarle este negrita. Esto le cambia un poco el tamaño. Y aquí lo que estoy haciendo es armando el diseño, pero yo lo vamos a mover para otro. Y vamos a buscar una fuente que nos guste. Selecciono. Ahora vamos hacia el lado izquierdo en elementos. Y vamos a marcar en líneas y formas. Vamos a seleccionar esta línea. Yo la voy a ajustar un poco hasta abajo. Y lo que voy a hacer es donde dice posición. Voy a rotar y voy a marcar que rote 90 grados para que se ponga de formato vertical. Voy a hacer clic y voy a arrastrar. Ahora lo que voy a hacer es con clic sostenido. Y voy a marcar un poco para ajustar más el tamaño. Bueno, voy a seleccionar CTRL C, CTRL V. La muevo un poco. Fíjate que me voy a guiar por las líneas que se ven. Que ahí están ajustadas. Ahora voy a seleccionar este texto. CTRL C, CTRL V para conservar el formato. Y aquí voy a colocar en día. Coloco 14. Bueno, no me va a servir esa letra porque no se ve bien. El número 1 no me gusta como se ve. Así lo que vamos a hacer es ajustarla. Vamos a colocarle que sea grande. Pero vamos a cambiarle. Seleccionamos. Vamos a cambiar la fuente. Selecciono acá en la parte superior. Y elijo una que me guste más. Así que vamos a seleccionar esta fuente. Voy a seleccionar CTRL C, CTRL V. Y aquí voy a colocar el mes. Esto también. Si lo voy a cambiar de tamaño. CTRL C, CTRL V. Para copiar y pegar. CTRL C, CTRL V. Y aquí voy a colocar. La hora. Voy a seleccionar estos dos. Y quiero que queden alineados más hacia el centro. Así que lo voy a mover ajustándolo. Y me voy a fijar en las líneas que me aparecen de guía. Este lo voy a cambiar que quede en mayúscula también. Así que selecciono el texto. En los tres puntitos. En la parte superior. Y marco que sea mayúscula. Y también vamos a tener que cambiarle el tamaño de la fuente. Voy a CTRL C, CTRL V. Para copiar ese texto. Y lo voy a colocar abajo. Aquí voy a colocar el año. Ahora, una vez que hago todo esto. Yo lo que voy a hacer es seleccionar esto. CTRL X. Para copiar todo completo. Cortarlo. Voy a agregar una nueva página. Y aquí lo voy a pegar. Como no lo veo. Entonces yo lo que voy a hacer. Es seleccionar el fondo. Voy a marcarlo acá en negro. Un momento. Para descargarlo. Entonces yo. Aquí. Esto está bien. Voy a seleccionar. Voy a hacer clic en compartir. Voy a seleccionar el botón acá. Descargar. En el tipo de archivo. Voy a seleccionar que sea un formato PNG. Y aquí voy a elegir que sea un fondo transparente. O sea, esto en negro no va a salir. Y en esta parte voy a seleccionar. Voy a marcar estas dos páginas. Para que se destilde. Y en esta sección. Voy a elegir que solamente descargue la página 2. Hago clic en hecho. Y hago clic en descargar. En el caso de que tú tengas Canva gratis. Vas a ir a la página que se llama remove.vg. Te voy a dejar el link para que vayas. Ingreses a ella. Y puedas eliminarle el fondo en un par de clics. Perdón. Aquí ya se está descargando la imagen. Ahora voy a ir a la página de Google Ads. Voy a seleccionar el tipo de encabezado. Voy a marcar que sea portada. Para cuando ingresemos. Se vea la imagen completa. Ahora voy a seleccionar acá mismo. En cambiar imagen. Voy a hacer clic en subir. Voy a irme a la carpeta de descarga. Voy a seleccionar esa imagen que descargue con el fondo. Que es el GIF. Voy a seleccionar abrir. Para que sea el fondo de nuestra imagen. Aquí vamos a esperar a que esto cargue. Y mientras yo voy a seleccionar esta etiqueta de texto. Y la voy a eliminar porque no la voy a utilizar. Mientras esto carga. Puede tardar unos segundos. Dependiendo de cuánto pesa la imagen. Muy importante de las imágenes que trabajemos en este tipo de diseño. Voy a seleccionar acá en insertar. Imagen. Subir. Voy a elegir la imagen que no tiene fondo. Que sería esta. Hago clic en abrir. Con clic sostenido. Voy a arrastrar. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Selecciono la imagen. Y acá puedo ajustar un poco. Si quisiera. Pero no va a afectar mucho. Porque esta imagen está bastante adecuada. Para el formato. Esta imagen que hicimos como GIF. Para que tuviera animación. Vamos a hacer otro diseño. Para las demás secciones. Voy a seleccionar acá. En donde estamos armando el diseño de la invitación. Yo aquí voy a hacer agregar página. Voy a buscar en elementos. Voy a buscar la palabra galaxia. Presionando la tecla enter. Vamos a buscar en fotos. Y voy a seleccionar esta. Y marco y la voy a colocar acá. Voy a ir ahora en recursos. Acá tengo como unos destellos. Estas son pequeñas animaciones. Va a ser que nuestra invitación sea más de movimiento. Voy a agregarla. Y la voy a ubicar en varias partes. Mira que se ven como que titilaran las imágenes. Voy a seleccionar esta imagen. Voy a compartir. Voy a hacer clic en descargar. Voy a marcar el tipo de archivo que sea un GIF. Voy a seleccionar. Y voy a marcar todas. Y voy a elegir. Para descargar solamente la página 3. Que sería esta que acabo de diseñar. Hago clic en hecho. Esto lo muevo un poco. Para cambiarlo un poco. Y no vaya a tardar mucho en cargar nuestra página. Y hago clic en descargar. Aquí abajo voy a agregar una nueva página. Y voy a buscar acá mismo con la palabra galaxia en elementos. Voy a desplazarme. Y aquí voy a conseguir otros elementos que me gustan. Así que yo voy a seleccionar este. Lo voy a arrastrar. Ahora voy a seleccionar la imagen que acabo de diseñar. Voy a hacer clic en compartir. Voy a desplazarme. Elijo descargar. Voy a seleccionar nuevamente el tipo de archivo. Y también lo voy a cargar como GIF. Aquí si puedo. Puedo mover un poco para que cargue más rápido la página. Porque ella también va a interferir. Sobre todo cuando tiene imágenes oscuras o grandes. En la calidad en que carga la página. Voy a seleccionar todas las páginas. Voy a seleccionar solamente la página 3. Que es la que quiero descargar. Para no descargar todos al mismo tiempo. Hecho. Tipo de archivo que sea GIF. Hago clic en el botón descargar. Vamos a agregar mientras se descarga nuestro GIF. Nuestra cuenta regresiva. Voy a hacer clic en el botón insertar. En la parte de acá derecha. Hago clic en este icono. Que es para insertar un enlace o un código. Selecciono la pestaña insertar código. Y aquí tú vas a pegar un código. Que te va a dejar fijado en el primer comentario. Y vas a modificar lo siguiente. Voy a desplazarme hacia arriba. Vamos a cambiar primero lo que sería la fecha. La fecha era el 14 de octubre. Así que primero va al mes. En este caso te tiene el 10. Así que corresponde al mes de octubre. Yo aquí voy a colocar el 14. Que sería el día. Y por último el año. Voy a acomodar que sea 2023. El horario está fijado en AM, PM. 12 horas. Entonces la hora que me mandaron es de 21.30 horas. Que corresponde a las 9 y 31. Entonces acá vamos a colocar 9 y 30. Perdón. Podemos colocar 31, 30. Como prefiera. Y acá vamos a colocar que sea PM. Recuerda que es AM, PM. Si no colocamos PM va a tomar AM. O sea, así sucesivamente. Perdón. Vamos a seleccionar acá en la parte de arriba. Otra cosa que voy a modificar. Bueno, yo esto acá no lo voy a utilizar. Lo voy a borrar. Esto no lo necesito. Cuando te compartas el código no lo vas a tener. No hay problema. Y voy a seleccionar acá en la parte de arriba. La fuente tiene el color blanco. Aquí lo puedo ver. En el caso que quieras modificar el color de fuente. Lo vas a hacer en la etiqueta TH. En la sección de estilo que se consigue arriba. Esta sería la fuente blanca. Y el DD. También que tenemos blanco. Esto está. Vamos a hacer clic en siguiente. Sería el número y el texto que aparece debajo del número. Como está en blanco aquí no puedo ver la vista previa. Vamos a hacer clic en insertar. Y como acá también está en blanco. No puedo ver la vista previa. Pero ya vamos a cambiar eso. Yo voy a seleccionar en esta parte. Para elegir la sección donde agregué mi venta regresiva. Voy a marcar este icono. Que es para cambiar los colores de la sección. Voy a hacer clic en imagen. Y hago clic en subir. Voy a seleccionar la imagen que acabo de crear para el diseño. Hago clic en abrir. Voy a hacer clic. Voy a arrastrar al centro. Y también voy a hacer esto. Un pequeño ajuste. No sé si va a quedar en blanco. Lo tendremos que cambiar en negro. Ya lo vamos a verificar eso. Ahora voy a hacer clic en insertar un cuadro de texto. Lo voy a hacer con clic sostenido a rastro. Y lo voy a colocar sobre la cuenta regresiva. Acá voy a escribir. Voy a seleccionar y voy a marcar que quede centrado. Vamos a colocar una letra más grande. Voy a marcar que quede negrita. Y aquí voy a seleccionar en este puntito. Voy a marcar acá. No quiero que me cubra tanto espacio. Voy a seleccionar sencillo. Acá me modificó un poco lo que sería el espaciado entre el texto. Y la siguiente etiqueta que sería este cuadro. Ahora vamos a hacer algo que no hice al principio. Vamos a crear un tema. Yo voy a seleccionar acá en temas. Voy a seleccionar acá en el signo más. Voy a colocarle el nombre. Galaxia. Y aquí yo voy a hacer clic en siguiente. Voy a hacer continuar porque lo otro lo tengo que modificar. Entonces vamos a marcar esto. Lo modifico después cuando estoy avanzando en el diseño. O clic en siguiente. El texto también lo podemos modificar más adelante. Vamos a hacer clic en crear tema. Tengo un video donde explico cómo trabajamos los temas. Así que te voy a dejar también una tarjetita para que veas el video. Aquí ya tengo el tema creado. Cuando creamos nuestro propio tema, acá en Google Insight nos aparece en esta parte. Ahora sí podemos hacer otras modificaciones. Voy a hacer clic en, acá en insertar. Voy a elegir botón y aquí vamos a colocar el botón para agendar. Para agendar un evento nosotros nos vamos a abrir la página que dice calendario de Google. Te voy a dejar el link también. Calendar.google.com. Para acceder a ello tienes que tener tu cuenta de Gmail o Google abierta. Aquí ya tengo uno. Algo que tenemos que hacer es crear primero un calendario. Esto lo voy a aplicar en todos los videos porque es una pregunta muy común. Aquí tenemos en la parte de abajo nuestro calendario. Entonces nosotros tenemos que, voy a desplazar porque yo tengo mucho. Hacemos clic en el signo más para crear un nuevo calendario. Voy a hacer crear un calendario. Aquí le iba a colocar ejemplo galaxia para conseguirlo porque ya tengo mucho. Esto para crear el calendario no es necesario que crees un calendario. Si vas a hacer 100 invitaciones que crees un calendario para cada invitación. Con uno puedes agrupar todas las invitaciones que quieras. Pero cuando estás guardando siempre se guarda un calendario y ese calendario tiene que quedar público. Entonces voy a explicar cómo se crea el calendario público y después cómo creamos nuestro evento. Aquí pongo el nombre del calendario. Voy a poner galaxia porque ya yo tengo como 500 entonces no lo voy a conseguir. Y acá podemos hacer otras modificaciones. Yo voy a hacer clic en crear calendario. En la zona de ahora eso lo voy a dejar acá. Cuando creamos nuestro calendario, vamos a cerrar acá. Aquí nos aparece en esta parte. Si no te aparece, yo voy a hacer clic atrás. Lo puedo buscar en esta sección. Aquí este es el que acabo de crear. Yo voy a sacar unos tres puntitos. Si ya tienes uno creado acá, lo que tienes que hacer es hacer clic en los tres puntitos. Vamos a seleccionar configurar y compartir. Y aquí te aparecen otras opciones. Aquí lo que tenemos que hacer es compartir públicamente y hacemos clic en aceptar. Ahora vuelvo atrás y ya tengo el calendario creado. Ahora sí vamos a crear nuestro evento. Tenemos la fecha que es 14 de octubre. Yo voy a buscar acá el mes de octubre. Marco el día 14. Hago clic en crear. Hago clic en evento. Y aquí si le coloco el nombre. Voy a poner cumple. Yuli. Y tengo que poner el horario. Si tengo la hora de inicio y la hora final, lo selecciono acá. Como no tengo la hora final, entonces yo lo que hago es amarcar. Se activa esta opción y selecciono que sea todo el día. Puedo agregar la ubicación aquí si quiero. Una descripción. Y aquí cuando estamos, no nos fijamos. Cuando estamos haciendo nuestro calendario, siempre se guarda en uno. Entonces aquí dice un calendario. Y yo no sé si está público o qué sé yo. Entonces tú lo que vas a marcar es el calendario que justo ya está público. El que tú quieras. Yo voy a marcar ese que acabamos de crear. Y pongo que sea visibilidad público. Aquí está disponible. Ya tengo acá. Yo siempre le agrego que añado una notificación. Por ejemplo, un día antes. Llega el teléfono. Notificación recordando el cumpleaños, el evento, lo que sea que hayamos creado. Y hago clic en guardar. Una vez que hago eso, selecciono. El evento se me generó en la fecha. Hago clic en este puntito. Y voy a seleccionar aquí abajo. La opción que dice publicar evento. Copio el segundo enlace. Cierro. Ahora voy nuevamente a la página de Google Insight. Y aquí vamos a agregar el enlace que acabo de copiar. Esto se supone que cuando la persona esté en la página y le dé en el botón del enlace de agendar, le va a llevar directamente al calendario de Google. Voy a hacer clic sostenido. Voy a arrastrar. Y lo voy a colocar en la parte de arriba. Voy a modificar estas opciones que tengo acá en el calendario, sobre todo la letra. Voy a hacer acá en temas. En texto. Y en el texto normal voy a cambiar esta fuente. Selecciono. Voy a elegir la que usé para el nombre, que me gusta como se ve. Esta. Ahí cambió. Bueno, acá tenemos que cambiar también esta letra porque es el mismo tipo texto normal que tenemos acá. Vamos a cambiar un poco más el tamaño para que el botón se quede, se vea más. Ahora voy a seleccionar este texto y sí lo voy a cambiar porque como está configurado, enlazado al texto normal, entonces se cambió. Voy a seleccionar esta. Voy a seleccionar esta. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Vamos a seleccionar. Vamos a seleccionar. Te voy a seleccionar. Te voy a dejar el link para que ingrese directamente. Simplemente vas a buscar en esta lupita el lugar del salón o la ubicación. A veces hay sitios que no tienen una dirección exacta, entonces puedes buscar algo aproximado y cuando tú marcas con el puntero la opción o la ubicación exacta, con el puntero te van a generar las coordenadas que son estas que aparecen acá arriba. Y una vez que tú marcas y estás seguro cuál es la ubicación, hacemos clic en compartir, hacemos clic en copiar enlaces, vamos a Google Isai y vamos a agregar nuestro siguiente botón. Hago clic en insertar. Voy a agregar botón. Y aquí voy a pegar ese enlace. Hago clic en insertar. Voy a hacer clic en sostenido a rastro. También voy a agregar el mapa. Para agregar el mapa, podemos hacerlo desde acá y buscamos directamente. Lo que yo hago, que me gusta más hacerlo así, es aquí tengo ya la opción de compartir. Voy a hacer clic en insertar un mapa. Aquí le podemos cambiar el tamaño. Yo copio el que me aparece por defecto. Hago clic en copiar HTML. Voy nuevamente a mi página de Google Isai. Hago clic en insertar. Vuelvo a agregar un código. Selecciono insertar. Insertar código. Pego ese enlace. Y lo que hago es, acá donde tengo el alto y el ancho, yo marco y lo ajusto que sea 100%. Esto va a ser que yo, depende de cómo yo modifique mi plantilla, él se va a ajustar al tamaño de la pantalla donde se está visualizando. Entonces, yo no le pongo 450 ni 900 para que no aparezca el scroll, sino que va a aparecer el 100%, se va a ajustar y al tamaño. Yo marco acá el ancho y el alto. Coloco. Te voy a aceptar cuando esté editada en el video, donde vas a cambiar el 100% para el mapa. Hay personas que en esta sección agrega fotos lindas del salón, también lo puedes hacer en vez de colocar el mapa, también me parece bastante práctico. Voy a hacer clic acá en siguiente. Y voy a seleccionar acá, insertar. Voy a hacer clic con el botón seleccionado, voy a ajustar hacia arriba. Lo voy a colocar dentro de la misma sección. Acá no coloqué la dirección. Aquí lo que voy a hacer es, donde dice el lugar de celebración, para que no exista mucha separación, si agrego un cuadro de texto por separado, voy a escribir la dirección. En este caso, este sería el nombre del salón. Voy a copiar, magalón eventos. Aquí no quiero que quede con esta misma fuente ni tamaño, porque sería como, este es como un subtítulo, quiero que quede como texto normal. Voy a marcar, voy a cambiar el texto. Voy a cambiar la fuente. Y voy a seleccionar acá en estos tres puntitos, marco y hago clic en sencillo. Vuelvo a marcar. Selecciono y voy a seleccionar esta opción que dice eliminar espacio antes del párrafo. Acá me parece que la letra está muy grande, vamos a colocar un 24. Ahora vamos a agregar las demás secciones. Voy a seleccionar acá en un cuadro de texto. Y voy a copiar esto para tener de una vez la misma letra. Control-C, Control-C. Para copiar, hago Control-V para pegar. Voy a ajustar un poco el tamaño. Voy a seleccionar acá en el tema. Hago clic en imagen. Selecciono subir. Y voy a elegir la imagen que vamos a utilizar de fondo. Mientras la imagen termina de subir, yo voy acá en mi cuenta de Canva. Y vamos a hacer unos íconos para utilizar en este diseño. Ahora vamos a hacer unos íconos para agregarlo al sitio. Voy a seleccionar acá, agregar una nueva página. Voy a buscar vestimenta. Selecciono. Vamos a marcar acá vestido para ver qué aparece. Hago clic en recursos para filtrar el resultado. Voy a seleccionar este. A este sí le puedo cambiar los colores, así que voy a marcar y ajusto un poco el tamaño. Voy a seleccionar este. También le puedo cambiar los tamaños, perdón, los colores, ajusto y he cambiado un poco el tamaño. Voy a modificar por grises nada más. Y el vestido también. Voy a cambiar el negro por un gris. Lo quiero hacer bastante pequeño. Voy a buscar también en elemento. Presiono Enter. Vamos a seleccionar este y también le voy a cambiar el color. Selecciono el gris sostenido de rastro y lo voy a ajustar. No quiero que estos íconos sean muy grandes, así que lo voy a colocar acá. Voy en elemento. Y voy a aprovechar, voy a buscar el pin de ubicación para agregarlo. En esta no me pidieron la opción de regalo, así que voy a utilizar solamente estos íconos. Voy a seleccionar, hago clic en compartir. Descargar. Marco el tipo de archivo. Elijo que sea PNG. Voy a seleccionar fondo transparente. Selecciono. Todas las páginas. Voy a marcar página actual para que se descargue solamente la página que tengo seleccionada. Hago clic en hecho y hago clic en descargar. Si tienes Canva gratis, lo que vas a hacer es, una vez que se descargue, te vas a ir a esta página, remove.be. Vas a subir tu imagen para descargar. Te dejo un tutorial donde explico cómo hacerlo en simples pasos. Aquí ya se descargó la imagen. Voy ahora a mi página de Google Design. Voy a hacer clic en insertar. Imagen. Subir. Y vamos a empezar a agregar lo que serían nuestros íconos. Selecciono. Abrir. Voy a seleccionar con clic sostenido. Voy a arrastrar. No importa si se me corta un poco. Ya lo vamos a modificar. Ahora, con doble clic, voy a arrastrar para colocarme en la ubicación donde está la imagen. Esta imagen es bastante alta por la figura que seleccione, así que vamos a tener que ajustar un poco. Ahora, con clic sostenido arrastro y lo voy a colocar sobre este elemento para que quede en la misma sección. Voy a seleccionar esto con control C, control B. Voy a doble clic. Y voy, por ejemplo, este pin de ubicación lo voy a agregar donde tengo la dirección. Voy a seleccionar. Marco. Voy a seguir cortando. De que quede lo más pequeño posible. Doble clic. Y ajusto. Ahora con clic sostenido arrastro, sin soltar, voy a irme acá donde tengo el lugar y lo voy a agregar acá en la parte de arriba. Esto que tengo acá lo puedo copiar y pegar para utilizar el mismo control C, control B. Aquí se coloca siempre en otra sección. Así que yo lo que hago es con la selección, clic sostenido arrastro y lo subo hasta arriba. Hago doble clic. Y voy a colocar el ícono de música. Marco este y lo que hago es ajustarlo porque ya esta etiqueta es más corta. Entonces no quiero ocupar tanto espacio con los íconos. Selecciono y con clic sostenido lo voy ajustando. Marco y ya quedaría bien. Voy a escribir sugerir canción. Ahora vamos a agregar el botón. Lo puedes hacer con un enlace de Spotify que crea una lista para que sugieran que es lo más práctico entre los chicos. O lo que yo hago en este caso es crear un enlace por WhatsApp. Yo voy a abrir la página que también te la voy a compartir en la descripción del video para generar un enlace automáticamente. Aquí voy a colocar el número de teléfono completo con el código de área. Acá vamos a colocar un mensaje. Hacemos clic en generar enlace y acá vamos a copiar el enlace. Vamos nuevamente a la página de Google Site. Hacemos clic en insertar y hacemos clic en el botón. Escribimos el título de nuestro botón. Control-V con el enlace y hacemos clic en insertar. Como casi siempre cuando agregamos algo se agrega en una sección diferente. Entonces yo lo que hago es con clic sostenido a rastro y lo coloco acá arriba. Ahora vamos a solicitar que confirmen asistencia. Voy a hacer clic, voy a copiar este texto. Control-C, Control-V. Voy a colocarlo acá con clic sostenido a rastro. Esto es para conservar el tamaño del texto y voy a escribir. Vamos a hacer clic en insertar en espacio. Esta parte no me gusta que quede tan junta. Así que yo lo que hago es con, agrego siempre un pequeño espacio. Con clic sostenido a rastro y voy a separar un poco. Ahora vamos a ir nuevamente a la página donde generamos un enlace. Y vamos a escribir un texto. Por ejemplo, acá, hola. Hago clic acá en actualizar. Sería el mismo teléfono. Vamos a hacer clic en copiar enlace. Y voy a ir a la página. Hago clic en insertar botón. Y hago clic en el botón insertar. Coloco el test, el botón acá en la parte de arriba. Te voy a mostrar lo que podemos hacer en esta invitación. Este fondo que está acá, este azul, sería el mismo que yo utilicé al comienzo de este azul. Y si te fijas, ella tiene esta imagen de frente. Entonces, yo voy a utilizar solamente el color del fondo. Para que no se vea una separación entre una imagen y otra, yo hago este método. Entonces, ahora yo selecciono este color que sería el mismo que tengo acá al principio y al fin de esta imagen. Voy a marcar este ícono para obtener el código hexadecimal. Voy a seleccionar el signo más. Voy a hacer clic. Voy a copiar. Este sería el código que sería el mismo fondo que está en esta imagen al borde. Voy a ir a la página. Voy a seleccionar acá en temas. Voy a marcar donde tengo la sección arriba de los colores. Que sería cambiar el estilo doc. Voy a marcar el fondo. Voy a seleccionar acá en el más para agregar el código que acabo de copiar. Control-V para pegar. Y hago clic en guardar. Voy a hacer clic acá en insertar. Voy a agregar un cuadro de texto. Y voy a marcar en esta sección que sea el color, el estilo 2. Aquí lo que voy a hacer es colocar el final. Voy a colocar el te espero. Esto lo voy a colocar un poco más grande. Voy a marcar y lo centro. Y se me ocurre también agregar el nombre de la compañera. Eso lo podemos hacer acá. Voy a seleccionar acá. Insertar. Vamos con imagen. Subir. Voy a seleccionar esta. La imagen que no tiene fondo donde está el nombre. Hago clic en abrir. Voy a recortarla. Con clic sostenido a rastro lo voy a colocar debajo de este texto. Esto va a hacer que cuando termine esta información, como al final de esta imagen está este mismo color, no se va a ver como una separación. Al principio sí se va a ver que es cuando, después que pasamos la portada, porque trabajamos imágenes diferentes. Pero acá no, estratégicamente hice eso para que no se vieran separaciones entre una imagen y otra, sobre todo este tipo de fondo. Ahora voy a hacer el logotipo de nuestro sitio web para cuando compartamos directamente por WhatsApp, la persona vea una imagen de una vista previa y no llegue un enlace vacío. Yo siempre recomiendo hacer eso. Vamos a hacer clic en Canva y vamos a crear un diseño de 500 por 500 píxeles. Voy a crear un diseño de tamaño personalizado. Marco que sea 500 de ancho, 500 de alto píxeles. Aquí ya tengo eso reciente. Yo en el portapapel todavía tengo el color del código de esta decimal que acabo de copiar. Así que voy a seleccionar este fondo. Marco. Voy a seleccionar el signo más y voy a pegar ese color. Aquí ya lo tendría. Ahora voy a donde estaba haciendo mi diseño. Voy a seleccionar, por ejemplo, este fondo que tengo acá, esta imagen que tengo de fondo. Voy a hacer clic en Control-V. Ahora voy a aquí donde tengo el texto. Voy a seleccionar todo esto. Control-C. Este sería como una mini portada que se ve por WhatsApp antes de uno ingresar en el enlace. Hago Control-V para pegar el texto. Por ejemplo, este fondo vamos a ampliarlo un poco. Voy a ponerle la vista. O sea, más que todo es que como quiero que la letra se vea, entonces esto tenemos que hacer unos ajustes. Yo lo estoy haciendo así para que se vea parte del diseño como es por dentro. No tiene que ser exactamente el mismo fondo completo. Ahora aquí ya yo tengo, por ejemplo, lo que sería la fecha. Voy a centrarlo. El nombre está centrado. Y el texto de 15 yo quería quedar ahí. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar. Hago clic en el botón Compartir. Descargo. PNG. Esta es una sola imagen, así que hago clic en Descargar. Vamos a marcar acá para volver a copiar el código, esta decimal de ese color. Selecciono. Voy a copiarlo nuevamente. Clic derecho. Y copiar. Voy a ir a la página de Google Design. Y acá en temas vamos a seleccionar en donde tenemos, vamos a bajar en la navegación. Voy a seleccionar el fondo que al desplazarse, voy a marcar en el signo más. Y voy a seleccionar que el código sea el mismo color. Vamos a hacer clic en Guardar. Voy a destinar esta opción. Ahora voy a hacer clic acá para añadir ese ícono que acabamos de descargar. Añadir logotipo. Selecciono la opción de Subir. Este resultado te lo voy a compartir en la descripción del video para que veas cómo quedó nuestro diseño. No me pidieron música. Si quieres agregarle música, te dejo un link para que puedas ver cómo le puedes agregar audio a tus invitaciones. Voy a seleccionar el ícono que acabo de descargar para que sea la vista previa de nuestro. Hago clic en Subir. Y vuelvo a seleccionar. Hago clic en Abrir. Selecciono acá para cerrar todo esto. Voy a seleccionar este ícono para compartir con todos. Acá ya está Público. Hago clic en Hecho. Ahora hago clic en Publicar. Si haces un cambio después que publiques, puedes volver a presionar el botón Publicar para que actualice los cambios. Acá vamos a colocar el nombre. Aquí ya lo aprobó. Yo, como estas son invitaciones privadas, entonces yo siempre solicito a Google que no me muestre las invitaciones a otras personas que estén navegando. Siempre si tienen el enlace, obviamente van a ingresar directamente, pero no va a aparecer en las búsquedas de Google. Hago clic en el botón Publicar. Voy a cerrar acá. Y ya el sitio web está publicado. Hago clic acá. Y este es el enlace que nosotros vamos a compartir por WhatsApp. Ya esperamos 3, 5 segundos que cuando compartamos el enlace aparezca la vista previa que fue la imagen que diseñamos al final. Y esa se vería como una vista previa de nuestra invitación. Bueno, espero que le des like a este video, que te suscribas al canal, que actives la campanita. Y si tienes alguna duda, quieres aprender a hacer algún diseño específico o quieres aprender a hacer otra cosa, me lo haces saber en los comentarios. Nos vemos. Chau, chau. Chau.